Tilizarao, una ciudad en contante crecimiento. Ahora, móvil en vivo. ¡Vamos! ¡Vamos! No había escuchado esta, otra de las cortinas del Mundial, ¿eh? Pero lo recibimos a nuestra enviada especial de Grupo Painel, el diario de la radio, el canal. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Por acá, allá me imagino, cerca de las 5 de la tarde, 4, ¿qué hora es allá, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, a las corridas, porque recién estuvimos en la conferencia de prensa de la selección argentina, pero también en la de Croacia, y ahora rumbo al entrenamiento del seleccionado nacional, pero claro, el último bus de prensa salió 4.30, no podíamos hacer las dos cosas, hicimos conferencia de prensa de Croacia, así que como se fue el bus, ahora hay que cruzar toda la sala de prensa de nuevo, que tiene unos 300 metros, ir otros 300 metros hasta el metro, tomar dos líneas de metro y tener mucha suerte de llegar a las 6 de la tarde del entrenamiento. Así estamos. Muy bien, bueno, contanos, ¿qué sucedió allí en la conferencia de prensa? ¿Cuáles fueron los jugadores argentinos que estuvieron presentes? Demos un segundo, que tengo que pasar por el control. Conto y vuelvo a llamar en dos minutos. Dale, dale, perfecto, nosotros te aguantamos, Alejandro Mataleno desde Catar, bueno, nada, tiene que cortar la comunicación, sí o sí, para poder pasar por el control, y ya la retomamos. Hoy hubo conferencia de prensa del seleccionado argentino, Scaloni, y el DT de Croacia. Muy bien, esta vez le tocó primero a Scaloni, a diferencia del partido anterior, que le tocó primero a Van Gaal, que es el DT de Países Bajos, y después lo hizo Argentina. ¿Qué onda Croacia, Toni? ¿Le tenemos miedo? ¿Es bueno? Mira, respeto, tiene buenos jugadores. Tres buenos delanteros. Sí, tiene jugadores de buen pie, a mí me gusta, pero bueno, nada, soy argentino y por supuesto quiero que la Argentina gane. ¿Sería un partido como el anterior o es más peligroso? Me parece que también pasa la adrenalina de ser campeón. No, aparte de tener buen pie, que, bueno, el indicado por la verdad de esto es Mataleno, ¿no? Pero es un seleccionado que juega hace mucho tiempo juntos, tienen el mismo DT del Mundial anterior y un tiempo antes, así que es un seleccionado bravo, se conocen mucho, así que bueno, nada, veremos qué sucede. Obviamente queremos todos que gane la Argentina. Lo bueno, Toni, que dicen que el árbitro es italiano y que es de perfil bajo, no es como el anterior que quería hacerse ver. Qué bolón que se armó con el árbitro, ¿no? Oh, no. Qué bolón que. Igual yo creo que viene, bueno, me parece, a ver, que el enojo de los argentinos tiene que ver más que nada por el alargue. Claro. Después no creo que, tal vez alguna dividida que se la dio al otro seleccionado, pero me parece que la falta en donde nos convierte en el gol fue falta. Bueno, no sé, lo vamos a hablar con Ale. Claro. Ale, ¿estás por ahí? ¿Te recuperamos? Sí, señor, aquí estoy porque es así, cada vez que salís del centro de prensa, volvés a reingresar, aunque hayas salido hace un minuto, tenés que volver a pasar por el escáner todas tus pertenencias. Así que bueno, ese es el proceso que por supuesto no se puede filmar. Exacto. Bueno, Ale, estábamos hablando del partido que se viene con Croacia. Estuviste recién allí en la conferencia de prensa. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijo Scaloni? ¿Hay una posible formación? Seguramente no la va a adelantar, pero bueno, ¿vos por ahí intuís alguna formación para mañana desde lo que dijo Scaloni en la conferencia? No, como siempre hace Scaloni, no confirma el equipo porque además es una realidad. Hay un entrenamiento después de la conferencia, un entrenamiento que Argentina va a tener ahora a las 6 de la tarde en el predio de la Universidad de Qatar. Entonces no confirma el equipo, los detalles que sí se saben, claro, ni Montiel ni Acuña están disponibles por dos amonestaciones y Argentina entonces tiene que tocar ahí en el fondo. Una certeza que Nico Tagliafico va a ser titular, Tagliafico estuvo en conferencia de prensa, pudimos interactuar ahí, charlar con el lateral izquierdo ex independiente. Al que le preguntábamos si él pensaba que Argentina iba a poder progresar por las bandas, como pasó en el partido contra Países Bajos. Bueno, ahí lo tenemos, Ale. Va a quedar el canal abierto, Nico, queda abierto, así que ni bien lo tengamos ahí, lo vamos a escuchar. Ale, cuando vos creas que, bueno, nada, podés salir al aire, vos seguís. Sí, sí. Establecer diferentes posibilidades de juego. Ahí te tenemos nuevamente. Sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Habíamos quedado en que estábamos hablando sobre, bueno, de Montiel y Tagliafico, ¿no? En esa parte te perdimos, Ale. No, bueno, que Montiel y Acuña no están disponibles por dos amonestaciones, se desprende como una obviedad que Tagliafico va a ser titular en el lateral izquierdo en el lugar de Acuña. Estuvo en conferencia de prensa Tagliafico. Sí. Le pudimos preguntar al lateral izquierdo ex independiente de si él esperaba que justamente Argentina pudiese sacar ventajas nuevamente por afuera, como pasó con Países Bajos, o si por las características de Croacia, de sus volantes, iba a ser un juego más centralizado. Bueno, Tagliafico valora, por supuesto, al seleccionado croata, cree que Argentina puede tener tendencia a ganar por afuera, pero está preparado el equipo para acomodarse también a lo que le proponga Croacia. Ya sabemos que Argentina ha cambiado mucho en todo este tiempo crítico, pero también en lo estratégico. Así que habrá que ver lo que decide Scaloni en la práctica de las seis de la tarde. Yo por ahí veo un equipo en el cual puedo ubicar un 5 más posicional, tal vez, ubicando las paredes allí, como volante centro, delante de Lenzo Fernández. Pero bueno, veremos, veremos, a ver qué decisión toma Alentado. El que no ha seguido a Croacia y no ha visto ningún partido, ¿con qué nos vamos a encontrar? Sabemos que es un equipo de buen pie, se conocen mucho. Sí, valoró mucho Scaloni, justamente que es un equipo Croacia, que es muy sólido, que es muy firme, de hecho es la estructura del plantel que viene de jugar la final del Mundial en 2018, y eso no solo no es un detalle menor, sino que es un valor agregado determinante. Y para mí es el equipo que mejor ocupa los espacios en esta Copa del Mundo Croacia. Por ahí, los equipos que mejor han atacado el espacio son el Argentina y Francia, pero el que mejor los ha ocupado en el campo es Croacia. Es un equipo gravísimo, está claro, de primera línea en el fútbol del mundo de los últimos ocho. Pero insistí, hubo un final y cuatro años después vuelve a estar entre los cuatro mejores. Sí, es verdad, ¿no? Claro, claro. Ale, tengo una consulta. Vos sabés que hace poquito veía en un programa de televisión nacional a Katy Fulop, Katherine Fulop, que está de viaje en Catar. No sé si Ale me está escuchando. Seguramente te escucha. Bueno, que está de viaje en Catar porque, claro, ha ido a acompañar a su hija, que es la mujer de Dybala. ¿Qué pasa con Dybala? ¿Cómo está? Estaba con una lesión. ¿Cómo? ¿Qué se sabe? Es más, creo que es el único que no ha jugado, ¿o no, Ale? Aparte de los arqueros, ¿no? Y Fulop tampoco. Ni él ni Fulop. Ninguno de los dos. A Dybala lo mandó a precalentar, por ejemplo, previo al arranque del segundo suplementario con Países Bajos. Y después rápidamente volvió al banco de los suplentes porque terminó optando por Di María como ingreso. Pero bueno, están en condiciones. Están en condiciones tanto Dybala como Fulop, que son hasta acá los únicos dos que no han participado. Claro, claro. No, indudablemente están en condiciones. Me preocupaba esto de la lesión porque se fue habiendo tenido una lesión no hace mucho. Y bueno, viste que estábamos complicados los argentinos. Bueno, el ingreso de Di María el otro día en el partido, bueno, cambió mucho. La verdad que le dio otro aire al ataque. Ahora, ¿estaba preparado para jugar tan solo esos minutos? Porque estuvo precalentando en el partido mucho antes. Es decir que podía estar preparado para jugar. ¿Vos cómo lo notás? No, es para eso, Toni. Es para, parece, no más de esos minutos. Me parece que vamos a ver una situación semejante. Va recuperando su estado de forma. Está claro con el paso de los días. Pero me parece que a los subas estará para 20, 25 minutos. No para que el técnico decida ponerlo de movida. Me parece que ese es el momento de Di María hoy. Lo bueno es saber que Argentina lo tiene como un cambio, como un revulsivo para los minutos finales. Si hiciera falta. Ojalá no haga falta. Bueno, Ale, te vamos a sacar ahora un poco del plano futbolístico. Bueno, la última vez que te tuvimos al aire, estabas arriba de una camioneta, te ibas a una excursión. Acá está atardeciendo, ¿vio? Vio que está atardeciendo acá. Ya ven que prácticamente se viene en la noche. Mire, yo les voy a mostrar acá. Vamos a pasar otro control para ir al... Claro, se viene en la noche, pero es temprano, no es noche. Son las 4 o 5 horas. Ya nos vamos. Claro. Vamos a bajar cama adentro. Ok. Nos vamos. ¿Está bien? Ah, mirá. Bien. Bueno, pero no hay que pedir permiso primero. Sí. Pedir permiso, estamos bien. Ok. Listo. Muy bien. ¿Cómo? Foto aquí. Sí. ¿Está bien? Acá no. Bueno, pero hay que paro y vuelvo. No me dejan. Ok, perfecto, perfecto. Ahí está, paramos nuevamente. Bueno, ahí lo acompañamos, Ale, que va corriendo hacia el entrenamiento de la selección. Qué estricto todo en Qatar. Sí. Qué estrictos los controles, el tema credenciales, la exigencia que hay. Mirá cómo le hicieron cortar la comunicación para después volver a retomarla. No, increíble. Sí. Bueno, vamos a ver si lo podemos retomar, Ale. Le quería preguntar, porque la última vez que lo tuvimos al aire, se estaba subiendo en una camioneta y se iba de excursiones. Y quiero saber dónde fue, si fue al desierto, se subió a un camello, usó la túnica, qué es lo que hizo. Claro. Qué hizo. Porque al final nos quedamos ahí, no sé, no, que no les voy a contar, que no me han dicho, que me llevan de sorpresa, que no sé a dónde me llevan, que dije, bueno, lo perdemos, no lo perdemos, se queda sin señal. Bueno, a ver, ahí lo tenemos, Ale, nuevamente. Sí. Bueno, ya está, bueno, parece una cuestión ridícula, pero no es la formalidad. Sí. De hecho, tuve que cortar el video cuando pasé el último control y a los 20 pasos engancharme de nuevo. Pero bueno, no está permitido. Claro. Y es lo que corresponde. Ya estamos en el metro, todo es así, diciendo, saliendo y haciendo. Y del metro, camino a tomar la primera de las estaciones de tren, de dos, para llegar a la Universidad de Catán. Verán, les voy a mostrar imágenes de que está mucho más tranquilo el tránsito aquí en la zona de los metros. Bueno, si esto tiene que ver con que, claro, cuatro equipos nada más han quedado en la Copa del Mundo, el flujo de gente, por supuesto, que es menor, ¿qué quieren? ¿Quieren algo a la pasada? A ver, eso, a ver, ¿qué pedimos? Unos chocolates. Chocolates. Cinco reales. Qué bien. Más o menos un dólar veinte centavos, más o menos, unos quinientos pesitos de un chocolate acá en la zona del metro. Está bien, está bien, es lo que sale. Che, Ale, recién nos contabas con respecto a la gente que se ve mucho más tranquilo. ¿Ha habido recambio? Porque me imagino que esas elecciones se quedaron afuera, el público se volvió, pero digo, tal vez ingresó a Catar mucha gente de los equipos que ya están. No sé cómo es el tema con las entradas, si se consiguen o no se consiguen, había que comprarlas con anticipación, cómo es que se maneja eso, ¿no? Pero, ¿ha llegado más gente? Sí, argentinos sobre todo han llegado muchísimos, se han ido también muchísimos argentinos que tenían la primera ronda, partidos que iban hasta, en el mejor de los casos, cuartos, otros se fueron después de octavos, y el recambio se notó en el estadio, en el partido con Países Bajos, que más allá que el USAIL tiene doble capacidad que el 9-74, pero se notó ese recambio. Hay un montón de argentinos que llegan entre hoy y mañana, aunque no tienen entradas, y aunque no va a haber entradas. Hoy, por ejemplo, a la mañana estuve en el hotel donde están los dirigentes de la AFA, y había mucha gente, unos 100, esperando. Salió un dirigente de AFA y les explicó que AFA no vende entradas, las entradas las vende FIFA, se puede conseguir algo por ahí en la reventa, se hablan de 1.400, 1.500 dólares, algún afortunado podrá pagar 1.000 dólares, claro, es una semifinal de la Copa del Mundo, pero esta es la historia, este es el panorama, insisto, van a ver incluso cuando pasemos a otro sector del metro, que ya está claramente marcado el corte, para no utilizar todas las vías ni de ingreso ni de egreso, porque el flujo de gente es menor a esta altura del campeonato, cuando quedan nada más que cuatro partidos para resolver la Copa del Mundo. Totalmente, bueno, recién mencionabas al estadio, el del número, 1009, ya lo que ya comenzaron a desarmarlo o no, porque ya no se usa más, 9.74. No, ese estadio no se va a usar más, ese estadio reciclado, pueden construirse otro estadio semejante en otra parte de Qatar o pueden construirse varios estadios más pequeños, pero ese estadio ya no va a ser utilizado como tal. De hecho, el Ahmad Bin Ali, por ejemplo, que es otro de los estadios fenomenales de esta Copa del Mundo, es reciclado en la parte superior. Toda la bandija inferior se mantiene, el campo, el césped también, pero toda la parte superior también se recicla. Acá vamos bajando, nuestra línea es la línea verde, que es la que nos trae al centro de convenciones, donde recién fueron las conferencias de prensa. Desde aquí iremos hasta Meseire, que es la combinación de las tres líneas que tiene el metro y ahí tomaremos la línea roja rumbo a la Universidad de Qatar. ¿Ves? Le voy a mostrar acá cómo es. Aquí vamos nosotros, sí, aquí estamos. Muy bien. Sí, estamos acá, estamos acá, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estaciones. Ah, listo. Acá nos bajamos y acá tomamos la línea roja y otras siete estaciones más por delante. Un lindo viajecito te queda, Ale, por delante. Yo para cerrar te hago la última, Ale, los entrenamientos, me decís que te vas en el entrenamiento de la selección argentina, ¿son abiertos el día anterior o no? Sí, sí, claro, son 15 minutos abiertos a la prensa. Mientras ves, acá, saludo. Ahí está. El video es pecado. Te esperábamos con tú, Unica, Ale. Cuando se corre, cuando se corre, ahí aparece el tren. El tren. Que incluso la frecuencia, que hoy no pusimos el segundero, pero la frecuencia hoy es un poquito más dilatada, ya no los dos minutos, sino tal vez cuatro, a la espera de que llegue el metro. Son 15 minutos abiertos para la prensa, los entrenamientos. Ayer fue a puertas cerradas. Muy bien. Ayer estuvimos, que fue a puertas abiertas, y hoy es a puertas abiertas, 15 minutos, que es lo que podemos visualizar la prensa. Verán que no hay demasiado público a esta altura de la tarde, aquí cayendo la noche, 5 de la tarde prácticamente en Catán. Claro, a esta altura de la tarde y a esta altura del Mundial también. Porque convengamos que ya quedaron... Sí, por eso que decía, una cuestión lógica, que hayan cuatro equipos. A ver, y dentro de los cuatro equipos, por ejemplo, que lo hace, tiene cuatro millones de habitantes. Es un país pequeño. Sí, sí, sí. A la par del nuestro. Francia es un país pequeño en cantidad de habitantes también. Distinto de Marruecos. Es una locura lo del pueblo marroquí, esperando por la definición. Se van a abrir las puertas en cualquier momento, ustedes no lo ven de ahí, porque todo virio espejado. Sí. Tres, dos, uno. Paró y se abren las puertas. Ahí está. Muy bien. Y nos metemos. Muy bien. Y nos metemos en el tren. Ale, te dejamos entonces en el tren, te mandamos un beso enorme y gracias por esta comunicación, nos has hecho dar un hermoso paseo por Catar. Mirá qué bonito. Bueno, ahí está. Nos vemos en primera plana del tren. Nos vamos al entrenamiento de la selección. Un beso, que sigan bien. Abrazo, abrazo, abrazo. Everybody, everybody, like the sky.